Comunicación con nuestro colaborador Juan Carlos Bermejo, que además de economista, también topógrafo. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué ocurre esto, concretamente, en la isla de La Palma? Bueno, el suelo en el que estamos no está quieto. Pisamos sobre unas inmensas losas que flotan, literalmente, que son las placas tectónicas. Esas placas, en sus bordes, chocan unas contra otras, generando altas temperaturas, fundiendo los materiales del subsuelo y provocando esas inmensas cantidades de magma que afloran a la superficie. Bueno, pues las Islas Canarias están, precisamente, en una zona de choque entre placas tectónicas. Por eso ocurre lo que hoy estamos viendo. ¿Y qué consecuencias va a tener esto en la topografía de la isla, tal como la conocíamos actualmente? Bueno, fíjese usted que la isla de La Palma es un bebé, geológicamente hablando. Si nuestro universo tiene, aproximadamente, unos 15.000 millones de años de historia, la Tierra, nuestro planeta, unos 4.500, la isla de La Palma solo tiene 4 millones de años. Por lo tanto, está en constante crecimiento. Y está condenada a seguir creciendo. Y lo que va a ocurrir, y lo vamos a ver, es que va a cambiar su forma. Está creciendo a lo ancho y a lo alto. Y así va a seguir siendo durante millones de años. Por lo tanto, vamos a ver una transformación topográfica de la isla. Y, Juan Carlos, ¿cómo va a quedar la isla de La Palma después de esta erupción y de todos estos cambios? A nivel administrativo, quizá se refiere usted, don Javier. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué ocurre con esas tierras que han sido ocupadas por la lava? Porque eran propiedad de unas personas, a partir de ahora, una vez cubiertas de lava, ¿son del Estado? Bueno, efectivamente, todo lo que copa la lava, digamos, pasa a ser inmediatamente propiedad del Estado. Entonces, aquí yo creo que el ente que va a jugar un papel más importante en todo esto es la dirección general del catastro. En el catastro están registradas todas las parcelas, ya sean rústicas o urbanas. Y ahí se va a poder, digamos, saber qué propietarios han sido afectados y, por lo tanto, expropiados, y a los que va a haber que compensarles con esas parcelas que han desaparecido. Además de eso, están las construcciones dentro de esas parcelas. Y ahí ya hablamos del registro de la propiedad, que habrá quien tenga que demostrar que ahí existía un inmueble o existía una nave, una construcción, una explotación agrícola. En definitiva, todo eso es el gran reto al que ahora se enfrenta el Estado y en poder compensar a todas esas personas que han sido expropiadas por la naturaleza. Sin duda, este volcán, lamentablemente, tiene muy mala pinta. Creo que va a seguir expulsando lava durante mucho tiempo y me temo que vamos a tener que invertir mucho tiempo y mucho dinero en corresponder a los palmeros en este sentido. Pues efectivamente, esa es la impresión que da. Esto va todavía para largo. Sigue la erupción, sigue la expulsión de lava, sigue el crecimiento de esta fajana, de esta isla baja. Veremos cuál es el final y todos nuestros pensamientos están con los palmeros. Don Juan Carlos Bermejo, al que ustedes conocen como colaborador habitual de Los Intocables, como economista, es también topógrafo. Y hoy hemos querido abusar de esa condición para que nos ayudara a entender lo que está ocurriendo en La Palma. Señor Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Los Intocables. Un placer. Hasta luego. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué primera reflexión nos podemos hacer?